Desde el Instituto de Previsión Social garantizan la reposición del dinero. La pregunta es ¿cuándo, Rocío? Eso mañana van a estar ellos en condiciones de poder responderlo. Luis dice que tienen que coordinar todavía con correos la documentación y poder también agendar la bancarización de los poco más de 400 jubilados que están en la ciudad de San Antonio. El 1% de los 66.000 jubilados que actualmente tiene el IPS no está bancarizado por diversas situaciones y en esos casos ellos contrataron a la dirección de correos como un servicio tercerizado para que realice el pago en efectivo. De acuerdo al contrato que firmaron, la dirección de correos tiene la obligación de cubrir con un seguro la totalidad del dinero que se le entrega hasta el momento en que recibe en sus propias manos el jubilado del pago de parte del IPS. Ellos dicen, este dinero está asegurado, el director de correos dijo que no la totalidad, sin embargo desde IPS dicen, ellos tienen la obligación de cubrir la totalidad porque eso es lo que dice su contrato y ellos van a empezar ahora las gestiones para bancarizarle porque ya no van a hacer la misma modalidad, no van a volver a poner toda esa cantidad de dinero en un lugar con baja seguridad para que se vuelvan a robar esa cantidad de plata. Entonces ahora les van a bancarizar y van a tratar de cubrir a las otras ciudades que también están en esa situación. Un total de cuatro ciudades es lo que tiene el último reporte Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones del IPS, que no están pudiendo bancarizar a todos sus jubilados. Escuchen la explicación que da la actual gerente de prestaciones del IPS, Cecilia Rodríguez. Sí, la idea sería ya directamente bancarizar. ¿Y por qué estas personas no están bancarizadas? Bueno, resulta ser de que algunas de justamente estas personas que están en San Antonio no querían utilizar el servicio de banco porque muchos de ellos tenían ciertas cuentas con esos bancos y tenían temor de que eso sea retenido, esas cuentas que de repente tenían estas personas. Pero bueno, nosotros ya hemos incorporado bastante mayor cantidad de entidades bancarias. Entonces hay varias opciones que ellos van a poder ir eligiendo. Vamos a estar trabajando con eso arduamente. Primero, nuestra prioridad ahora es poder restituir esos pagos, hablar con Dinacopa de ver cómo ellos solucionarían el tema del dinero y por otro lado también ver qué es lo que ocurrió porque me parece bastante irregular. Creo que se está hablando de que hubo un cambio de guardia en ese momento y que solamente habían dos policías. Eso también tendríamos que consultar con la Policía Nacional. ¡Gracias!